Hola, soy Alison Mía. Me da mucha alegría recibir tu llamada. ¿Y cómo te llamas? Oye, me gusta mucho tu nombre. Es muy original. Y dime algo, ¿conoces a los picos? Si los conoces, dale like a este video. ¿Y cuál es tu canción favorita de los picos? Aish, yo amo todas sus canciones. ¿Y quién te gusta más, Luigi, Tony o Pau? A mí me encanta Luigi. Y Pau es mi súper amiga. Pero déjame tu respuesta en los comentarios. Oye, me encanta hablar contigo. Soy tu amiga Alison Mía. Nos vemos en la siguiente llamada. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.